Tecnología en Construcción presenta Panel Casita Taishin 4D4 ¿Te has preguntado cómo se construyen las edificaciones? Aquí te presentamos algunas formas de construir a través de un prototipo de 30 metros cuadrados. Pero antes debes tener en cuenta factores como el terreno, los diseños, los códigos y normativas, los sistemas constructivos, las técnicas constructivas y el equipo profesional multidisciplinar. Bienvenidos al proceso constructivo de Panel Casita Taishin 4D4 Los sistemas constructivos son Fundaciones Solera de concreto armado Paredes de carga Bloque panel y poste prefabricado de concreto Tecnología Estructura metálica y cubierta de teja de microcemento Instalaciones Hidráulica y eléctrica Iniciando Trazo, excavación y compactación Armaduría en solera de fundación Colocación de columnas alineadas Detalle de armaduría en fundación Colado de concreto en fundación y curado Módulo y pegamento de primera hilada de bloque panel Colocación de bloque panel 2 Colocación de bloque panel 3 Colocación de bloque panel 4 Colocación de bloque panel Máximo 5 hiladas por 10 Colocación de bloque panel 6 Colocación de bloque panel 7 Colocación de bloque panel 8 Colocación de bloque panel 9 Colocación de bloque panel 10 Colocación de puntales Colocación de bloque panel 10 Colocación de bloque panel 12 Colocación de bloque panel mojinete 1 Colocación de bloque panel mojinete 2 Colocación de bloque panel mojinete 3 Colocación de bloque panel mojinete 4 Colocación de bloque panel mojinete 5 Armadurilla en solera a coronamiento Detalle de unión tintel a coronamiento Colado en solera coronamiento y curado Retirar mentales Escopetas de aleros Polines y ganchos para canal Detalle de ganchos para canal Canal para agua lluvia Módulo de cubierta de teja Resto de cubierta de teja Capote en cumbrera Instalaciones hidráulica y eléctrica enterradas Instalaciones hidráulica y eléctrica media altura y techo Te invitamos a que consultes los otros prototipos de estudio que forman parte de la colección de cuatro videos de Tecnología en construcción Casita Taishin ¡Gracias! ¡Gracias!